vamos a continuar vamos a ver si no se me queda pillado ni nada de eso porque le baja un poquito la calidad un poquito de calidad al tema de la confección de lo veis estaba súper chetada sabe digo tío dónde vas con tanta chetadísima aquí donde nos hemos quedado no me acuerdo ya porque como ayer no hice directo porque ayer fue quedada familiar y tal pues no me acuerdo de de dónde nos quedamos no de verdad ya que oscuro está eso no ah vale hostia por la la sí 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 ya me acuerdo ya me acuerdo ya me acuerdo vamos para allá ojo avión otro más ay no no veo un carajo no veo nada No veo nada, tío Eh Ya funciona ¿Se ha ido por aquí? Le va a entrar el pánico, eh ¿Por qué hemos venido? Vale Corre, chiquillo Oh, Dios mío Vale Lo estoy llamando Para que no se me paranoie el nota, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? Lucas Otro tío muerto No sé cuánto me queda de este juego, eh ¿Dónde estás, chico? ¿Dónde estás, chico? ¿Dónde estás, chico? ¿Por aquí, o qué? Un Dios Qué angustia, tío De zona, eh ¡Ey! ¿Qué tal, Frank? Buenas tardes Qué puta angustia De zona, tío Que haga un sub muerto Cuando puedas pasarme el link del decor Todo lo que pasa es verdad, tío ¿De qué va el juego? El juego trata sobre La primera parte está resubida a YouTube Por si lo quieres saber La... Trata sobre un... Una desaparición, tío De un niño Y... Este hombre Hostia, me cago en su puta... Y yo tengo ya dos perros de puta, tío El puto juego este Y... Este hombre ha ido a buscar a ese niño Porque parece ser que es un familiar suyo Pero claro, este hombre tiene problemas psicológicos Y estoy buscando al perro Que no sé dónde coño se ha metido el juego El perro, el juego, voy a decir Y... En otro... Anda así ¿Qué coño, tío? Sal, por Dios ¿Es de miedo? Sí Off the record, Alice What the hell happened? You responded to a robbery call When you got there, you saw them leaving the store You took out your gun You told them to stop The kid reached for something Was it a weapon? No And then what? No, you know what happened This is all Adam Shannon Peter's brother I don't know what I was thinking I was the last person he'd want to see For all I knew I... I could have crippled him for life Chega más rollo, ¿no? Es de PC, ¿no? Sí Estamos jugando en PC Wow, el tío Está teniendo problemas psicológicos ahora, ¿eh? Está clarísimo Hostia, era ex militar, tío Hoy mi granal se juega a salvación Vamos granala Vamos ahí granala, coño Sí, señor ¿Cuándo juega? ¿Qué hora juega? ¿Y contra quién, por cierto? ¡Ey! Ahí está el perro Hey, perrito mío Bueno ¿Otra vez aquí? Tío, que parano Marius Me estoy encontrando A las 8 Contra el español Pero parece más antiguo Mucho más antiguo Esto no tiene sentido Hostia, una grabación, tío Venga, vamos a ver la grabación Eh, mira, es en nota, tío Ya sé dónde es En la donde están las piedras Vale Creo que ya sé dónde es Eh, bueno, creo Lo que pasa es que el camino No me acuerdo muy bien Por aquí no es Espérate ¿Era este camino? Creo que era ahí arriba, eh Aquí era Es aquí, es aquí Es aquí, eh Vale Ver cintas No, no, no vale por aquí tiene que ser aquí a mí ya salió aquí es aquí es aquí me tú con la cinta hace que las cosas que hayan pasado vuelvan en la realidad sabe es una paranoia esto la empresa madera de rollo tappi vale enseñar a bullet vamos a enseñárselo corre uy que lagazo tío pegó el juego macho no 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 vamos a seguir de dónde compañero qué coño nadie lo coge sin preferencia se han ido problemas mentales ahora otra vez creo que con el tema del militar cuando estaba en afganistán o algo de eso no 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 se que hay que tener desierto no en el gran instante o en nota no 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 el no 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 qué paranoia, se le está yendo la pinza al creador del juego ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, ya sé por qué tiene problemas, es cuando estuve en Afganistán o algo de esto ¡Segurísimo, vamos! ¡Segurísimo! Ya, Búlga de fogal! Oh, hostia, tío, me ha pillado Joder Qué paranoia, eh Oh, hostia, tío Oh, hostia, tío Madre mía, tío Bueno, ustedes no están en Afganistán, tío Como en la mente, eh Hey, qué tal, Mauricio, me está gustando mucho el Borderland Tengo que probarlo, tío Tengo que probarlo, tengo que probarlo ¿De qué tal está el juego ese, Mauricio? Es que no sé de qué tal está el juego ese El Borderland Está llorando, tío No, espera que se tranquilice si o que el otro día estuve jugando a Modern Warfare 2 tío vaya día de mierda no me salía nada de nada prepante hijo de puta me encontré ahora el cabro ay está muy bonito dámelo otro no me habrá o no le están metiendo muchas actualizaciones al juego la verdad es que está súper bien a lo mejor después cuando si me paso esté a tiempo le damos caña hasta las 10 de la noche más o menos son mil allí vale te mata importante saber eso vale siempre te cogen es importante saber eso bien Me coge Joder, vale Tengo que tirar por aquí, obligatoriamente Si tiro por aquí, ¿qué pasaría? Vamos por aquí, ¿no? A ver qué hay aquí Hostia, el móvil, tío Tengo que tirar por aquí Oh, a ver Hey, Jess Hey, ¿qué tal? Oh, sabes, solo revisando Y revisando ¿Cómo estás? Wow, eso fue fácil Estás un Don Juan regular Oh, hey Vemos a correr por aquí por un tiempo Y no ayuda con tus habilidades romancidas Es una saga que va Muy en plan de humor negro y coña El borderline Pero es como un mundo abierto Meclaro con shooter Puramente PvE Se puede jugar cooperativo Nunca me llama ese juego de atención, la verdad No, no, no Vale Vale El perro, ¿por qué la da tanto? Ojo Hostia, con esto voy a cruzar eso, tío Del tiro Del tiro A ver, ¿esto qué es? Modelo, cerca, botella de boneta, chambre Plan Palanga y dirección Interruptor, adelante, etcétera O freno Vale Tampoco es muy difícil Vámonos Vamos por allá ¿Qué coño? ¿Están en otras baladas? Muy extrañamiento Esto Sí, sí, supongo que es por aquí Hostia, otra cinta, tío Es una oportunidad muy divertida El juego Bueno, le echaremos un vistazo Como, como esto Bien, ahora el donky Se empieza a pulir Entonces, atención a la presión Necesitamos mantener la nidla en la zona verde con esta válvula Ahora, una vez que está listo Ponemos el fuego y cerramos las puertas Voy a dar algunas noticias En caso de que se hagan problemas ¿Ok? Vale Esto funcionará Máquina de vapor Cima de arena de arroyo Tapifé Bosque de Conducto de feri Silbato Válvula de seguridad Medida de presión Válvula de control de presión Cámara de combustión Si te gusta, capaz Y es string Sí, le puedo dar un día probando Borderland Porque no, no tengo problema A ver Guidry Nos ha llegado un poquito De ver Convertirse en metodolito Para recorrer las piezas Que quería Robert ¿Esto qué es? Convertirse en metodolito Para hacer complemento No, quizá encontremos Una otra pieza suelta Pero ¿Dónde estamos nosotros? Mantén el agua Tú eres el agua ¡Joder! Piedad de vapor Pero eso aumenta la presión No, 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 no Pero la mano está perdida Vale vamos para adelante vamos por este camino primero vamos a ver que nos encontramos vale, por aquí hemos venido si solo que yo quería saber no, por ahí no por aquí no hemos venido posible, si estaba el tronco espera vamos a echar un vistazo primero hostia no me jodas que te hace que vuelvas aquí otra vez es un cabrón a ver si, a lo mejor nos vamos a echar atrás con esto no 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 y ahora giramos, no yes vale vamos a ver wow están los bichos estos tío, de verdad eh eh que que poco me gustan estos tíos que hay aquí no 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 lo he visto por ahí el cabrón lo he visto por ahí el cabrón por ahí eh ya ya no vale vale vamos a ver que viene aquí esta es la casa de mantenimiento en teoría es aquí a ver inventado el cobertista de mantenimiento 26 de junio nombre, cantidad, medidor bueno espérate hay haja un pedido de árboles los del campeonato a veces se llevaron a la última pero supongo que no me puedo y no hemos quedado sin eso vale eh a ver que hay aquí no creo que podamos llegar a mantenimiento por ahí vale habrá que dar una vuelta o algo ¿no? otra chapa tío una foto Sergius ah mira ahí está hola compañero un perrillo bueno ahí ahí está vale mandamos al perro que lo haga ese es mi chico vale tenemos válvula no es que ni nada más ¿no? no vale tenemos una cosa faltaría otra cosa más si no me equivoco vamos a seguir para adelante a ver que hay a lo mejor hay algo interesante ¿he subido? sí a ver que hay aquí a lo mejor llegamos a un punto interesante tengo el dato vale cam ven lo acabo de ver lo acabo de ver ¿ya? sí vale podemos ir para allá pero está obstruido por esto o ir aquí si giro la palanca ahí está tiene que ir para adelante ahora la máquina vamos a explorar esto a ver que hay aquí ¿lo que es tío? ¿lo que es tío? ¿lo que es tío? su puta madre ay se ha apagado todo se ha apagado todo se ha apagado todo posible fuera vale hay que echar un vistazo bueno maravilloso hola hola coño parece tonto vale ahora bien aquí que hay papeles informe psicológico ilegible sumario de decentes razones de derivación los padres trajeron al paciente a consulta a causa de ataques de pánico extremo de insomnio y sonambulismo tras haber sufrido una experiencia traumática la consejera de esta decisión de terapia a la semana durante entrevistas preliminares puede resolver lo siguiente el paciente evita activamente recordar lo sucedido el presente experimenta pesadillas muy vividas desde los subsidios por su detalle de afrontamiento muestra insensibilidad emocional agresión irracional y disensión con respecto a su sodio en general muestra nerviosismo no se te descarta la posibilidad de una neurosis de ansiedad diagnosticada pueden ser los síntomas perfectamente de nuestro personaje pueden ser digo yo que no hay que ir por aquí otra figura tío otra figurita estoy yendo por aquí porque no sé exactamente por donde lo voy a tirar pero bueno yo tiro por aquí que a lo mejor no es por aquí pero supongo que será también por explorar ¿no? hacer cosas de exploramiento eh 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 ¿qué es esto? nada que me pueda servir puede ser puede ser que ha llegado aquí que me pueda llevar nada 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 eh eh la barbulita maravilloso maravilloso aquí otra foto más tío increíble eh Jack vale aquí que hay ¿qué es esto? otra chapa otra chapa metodista bueno vámonos vámonos ya de aquí ¿puedo atajar por aquí? sí maravilloso vale pues en teoría en teoría tenemos las piezas ya todas conseguidas ¿eh? conseguidas ¿eh? vale vamos para adelante no 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 sí ta vemos si esta bien la de esto a lo mejor no esta bien 還是 Deja que esté bien, que chulo ¿Aún tengo que ir a patas? ¿Qué va, tío? Me tiene que ir para allá andando, seguramente Vamos a explorar eso primero Y si no, tendríamos que volver hacia atrás Marcha atrás todo el rato Es una opción Mira tú a dónde llegamos, chaval Mira tú a dónde llegamos Vale Pues las piezas van aquí en teoría Espérate un momentito Ahí está ¿Qué hay que echarle leña? Otra foto Vale Vamos a tener que usar la cinta, creo yo ¿Qué hay que echarle? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué pasa? Y la carretera está cerrada. ¡Venga! Maravilloso. Pero tenemos que ir a por la cabroneta esta. Es un cabrón, ¿verdad? Todas las cosas que tienes que hacer. Y esto es una cogida. Esto está mal puesto, ¿no? Si yo giro, tiene que ir para delante, tío. Pero no me... No sé. A ver si ahora me deja hacerlo bien. A ver. ¿Y si no tendré que ir a la marcha atrás? Ahora. Dice que a lo mejor no estaba tan atrás, ¿eh? Como me esperaba. Vale. Tío, ¿qué le pasa? Valentito, ¿eh? Como si no toques en una cuesta. Va, coño. Mete quinta ya, hombre. Bien. Bien. A ver esta zona. Hay un puente. Vale, esta zona ya la hemos hecho Así que Pacheadito para relajar un poco Ah, mira por donde tiro Claro No me acuerdo vaya de esto No me pueden hacer nada No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta No se va de aquí pronto Coño No, 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 no te deses ahora Cago en Dios Hijo de puta, nos están partiendo ¡Vaya la gaso! 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 vamos a ladrar el perro aquí oh my god como se sube ahí arriba tío y 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 3 4 vamos a apuntar eso no apuntar aquí a ver 33 2 4 puede ser la de esto del candado otra foto más Dios mío esto para leerlo lo he visto es una bruja no es una bruja ni un monstruo es un hombre un hombre cargado con la piel de una persona despellejada me ha visto bien hacia aquí carver si a tío que que asquerosidad no a ver creo que 1 2 3 4 vale 2 efectivamente efectivamente el perro no viene vale ese perro se queda ahí tía tío tía tío escucho de caza quizás un 2 2 1 2 2 3 3 El asesinato Hostias Madre mía, le ha clavado el cuchillo en el estómago, tío, qué dolor No entiendo ahora Qué coño No 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 o que? me matará matarla es todo esa opción, ¿no? si eres demasiado fuertes demasiado miedo si tus manos están desplazados chía el puñetazo lo ha pegado, eh hijo puta carver no me suena de nada, tío la verdad pero para nada, eh que me va a hacer el hijo puta este tiene la trincha como un pavo o algo, vamos ya veremos ¿qué haces aquí, tío? es yo, señor ¿qué fue? elija 5 yo era el puñetazo, señor ¿qué estás diciendo, tío? yo llevé esos hombres a la embutación, señor no sé y y tuve, no hay Games muertos, sin duda si 9 9 9 9 10 10 12 12 19 No podía quedarme. No después de eso. No fue tu culpa, Ellis. Pressing it deeper and deeper. Wanting to end it all. To silence the voices. Weak. Pathetic. I should have listened from the start. That's what set me free. You'll understand soon enough. He's... gone. Leave me out here and just left. Hey there, sleepyhead. What do you want? Search the campsite. Something is waiting for you. De estado, pero no que he is de la ciudad. Hay algo que lo mantiene aquí. ¿Qué coño? Vamos a acericiar al perro, ¿eh? Ah, que ha sido él y todo No sé, tío, me estoy ya volviendo loco ¿Por qué no se me traduce? Ah, ¿verdad? Ah, hostia, me has perdido que le va al colarro, tío Vamos a verlo otra vez El pato no Juego amigo Los peligros Persecución, la máquina, el entierro Los peligros Pues... Habrá que ir a algún sitio de estos, ¿no? No, los pájaros no me acuerdo dónde era ¿Era por aquí? Vení, me acuerdo Por aquí delante era Tiene que estar el niño en el búnker, ¿no? Si no me equivoco Ah, llegamos al mismo sitio A ver si el perro puede encontrar algo, tío Ni de coña, ¿no? Ni de coña, ¿no? Ni de coña, tampoco Ahora no tengo ni idea de lo que tengo que hacer No me acuerdo exactamente Cómo hicimos Eso, es que todos los caminos me van a llegar aquí Hijo de puta Qué hijo de puta eres Qué carajo es eso, tío Tienes aquí, Ellis Cuidado ahora, Ellis Tu pequeña luz no te ayudará aquí Oh, pero no te preocupes No te dejaré en tu lado No necesito tu ayuda No te sientes como eso Mira por aquí Te dejé un signo Un signo Ven, 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 ven Hay un bicho por ahí Ahora, ¿qué es lo que estás matando? Heal No veo una mierda, tío Vale Es que no veo una mierda Pero vale Quiero saber lo que tenía ahí Vale, vale Si yo voy corriendo hacia aquí Está el primero aquí Hay dos Qué hijo de puta eres ¿Has escuchado, Ellis? Come in I need to ask you something Hey, are you there? Stop pulling around, Ellis ¿Has escuchado, Ellis? No me digas que te preocupes de esas pequeñas cosas Hay enemigos por aquí El perro es el que ladra, el que gruñe Y el que me guíe, en verdad ¿Sabes? Stop No move an inch Now stop Turn left, Ellis Yeah, that's it Now walk forward Slightly to the right Slightly to the left Yeah, just like that Move Me está engañando Slightly to the left Did you forget what you said? What's the problem, Ellis? Just go Slightly to the left Just a little more Move Ellis, Ellis, Ellis Don't you understand The more you must behave The more the boy will suffer Or maybe you enjoy hearing them scream In that case Hijo de puta eres Hijo de puta eres ¿Dónde hay otro? 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 ¡Vamos peor de puta! ¡Suscríbete al canal! No entiendo eso. ¿Qué coño? Acabo de ver una figura ahí. ¡Ostras! ¿Qué coño? Estas todas ahí imaginando el tema de los militares. ¿Qué? 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 ¿Alguien sigue los rastros todavía? Joder, vaya rastro grande macho. El perro ha encontrado algo. Oh, tío, el ciervo. He encontrado el ciego. Es muerto. No lo dices. Probablemente porque yo no lo he conseguido. Despellejalo, tío. Despellejalo, tío. ¿Vale? 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 ¿Qué ahora? ¿Vale? El símbolo. Quiero que un ha hecho. Tienes las twigas. Si tengo la piel. Todo lo que queda queda es usarlo. Así que rápido. Bien. Tienes tu camino. F***. Me da paranoia, tío. ¿Estás satisfecho? No. No. Hay otra cosa. Esta es fácil. Te sé. Te lo pensaste antes. Pero primero, te lo despedirá el símbolo. Te llevarás justo donde tienes que ir. ¿Cómo? El único que te enviaste es mi propio. Justo hazlo. Bullet, amigo. Espera. ¿No te preocupes? ¿Viste creer que la mezcla un poco de un trozo con un trozo? No está listo. ¿Cuánto llevamos, tío? 1 hora y 25, chaval 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 2 hora y 25, chaval Es un cabrón bueno, ¿eh? Hijo de puta No, no, no Que me pegue un tiro Yeah No, no Stop hiding behind a child, you coward God damn it What the... No That's... That's impossible Bullet, no Bullet Bullet Bullet, where are you? Bullet Bullet, hey, bullet, wait up Bullet, bullet Bullet Hold on, boy, I'm coming Oh God, no, please Don't move, buddy K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k No, va a ser bien Déjame muerla Oh, boy, eres pesado Alguien está comiendo demasiado de las sillas de la mesa Voy a tomar pasiente walks, amigo Allí por el blok No te olas Buena t-cuado Va a ser bien Oh, eh, tío Madre mía Esto que me tengan Contra la pared de la pared, tío No vea En los juegos Estoy súper Concentrado en el juego, por eso apenas estoy hablando El cabrón quería que matase al perro, tío Y lo enterrase Actualmente, ¿eh? Ya hemos estado aquí, en esta zona La F Para soltarlo Puedo soltar al perro, tío, pero Tengo que soltarlo al match No quiero soltarlo, tío No quiero soltarlo al perro ¿Qué pone aquí? Tengo que soltarlo, seguramente Y no quiero soltarlo, tío Cada vez que paso Se está creando más Las letras A ver A ver que paso por ahí Se... La frase Se está haciendo bien Se hace completa, ¿sabes? No quiero soltarlo al perro No sé, tío No quiero soltar al perro Abandonar al perro Abandonar al perro ¿Estás fiao? Me está haciendo todo el rato que abandonen el perro, ¿sabes? Y no quiero abandonarlo Hasta no me queda otra opción Esto es un toque personal Es un toque personal diciendo Un mensaje de que A los de verdad tuyo Nunca los abandones, tío Lo acabo de captar así El perro que Ha estado desde el principio con nosotros De soltarlo Y que es Bueno, se muera El perro y ya está, ¿sabes? Pero Es mi amigo Es mi compañero De todo el viaje No voy a soltarlo O no, el perro tiene que ponerle, ¿no? A ver qué pasa Por no abandonarlo ¿Motos seguimos dando vueltas? ¿Motos seguimos dando vueltas? Es que todo lo que hagas en el juego Termina de un final u otro, ¿eh? Todo Todo cuenta El abandono del perro Y gracias al perro Hacemos muchas cosas, tío No puedo dejar al animal No puedo abandonar al animal, tío Lo siento mucho Ese hombre no me va a hacer que Que suelta al animal Vamos, vamos, me ha puesto una pistola Para que me lo mate Y lo entierre Si te das cuenta También es como Volví de comer ¿Qué tal, Mauricio? Es como Desesperación ¿Sabes? El juego te está haciendo Desesperación Que porque tu cabeza Ya no pueda más Abandones Tu objetivo O sea, ayudar al perro ¿Sabes? ¿Sabes? No 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 Porque me he pegado por lo menos Cinco minutos dando vueltas Todo el rato, todo el rato Con el perro encima Uh, laberinto Creepy Hostia me he encerrado Lo tenían como un loco Shhh, 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 shhh No puedo ir a la tierra, Dio. 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 loquísimo socio no me dejó me mató ya pitiful ¿cómo estás? ¿estás volviendo ya? loco 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 ¿qué haces con el niño? ¿el niño? ¿eso es lo que estás preocupado? un hombre estúpido yo podría cortarte tu nariz y usar tu piel ¿y entonces? ¿no? ha 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 no tienes que trabajar por eso no ¡no no 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 All I did was give you a choice. You chose the dog, and now it's dead. I failed you. I failed you all. Now you have nothing. Now you're ready. Come. It's time. Jess, I'm so sorry. For everything. If only I could... If only? If only I hadn't married you. If only I'd listen... Jess, por favor. I know I messed up. You killed them, Alice. What? You're a murderer and a coward. No. I'm leaving, Alice. You know what you need to do? Be a man, for once. Yeah. Palabras duras, eh? No, 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 no this place again. Why? I did everything you wanted to do. What the hell am I supposed to do now? Well, I... How could I... You have to leave a little bit. I've got 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 a little bit. No, por aquí no es. Pero ahí tampoco. No, por aquí tampoco es. Madre mía. Escalofrío. Todo lo que te ha pasado, compañero, no te da escalofrío. Es que no hay salida, tío. La única salida es esa. Aquí tampoco hay salida. La única salida es la de arriba. No estoy comentando mucho porque también estoy concentrado. No te preocupes. Es normal, ¿eh? Tienes que concentrar para entender el juego. Este camino... No. Aquí no se puede. Tío, como está todo oscuro, no veo una mierda, tío. Veo muy poco. No. ¿Y cambiamos a la cámara? No. Se ve peor. Abajo tiene que haber algo para hacer. Seguramente. No. 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 Aquí no hay salida, ¿no? Aquí tampoco Tiene que ser arriba, pero... Tiene que ser por aquí a mi derecha Pero no sé por dónde tiene que ser Ah, mira, mi hijo de puta, una cinta Qué cabrón Oh, my God Get up I'm good He took Peter to the basement Ahí está Una casa abandonada Oh, qué yuyo, tío Vale Ni nada por aquí, ¿no? Tío, la casa la han hecho de puta madre, ¿eh? Qué que te diga Ah, vamos Súper, súper bien hecha, ¿eh? Esta es la pelota del niño, tío Tío, vaya puta casa enorme, macho Vale, vamos a leer Última sesión con el paciente Se marcha de Bar Kid Bile Bill El mismo me ha dicho que está listo para pasar página Me alegro mucho de que esto ocurra Pero no me alegro tanto De cómo ocurre Ya que se va a alistar en el ejército convencido por su padre Que es coronel Me preocupan los efectos que pueden tener ese tipo de ambientes En una mente tan sensible El estrés y el trauma del servicio militar Podría representar su trauma de infancia en el bosque Ese trauma que ya parecía haber olvidado Sin embargo, me temo que nunca se olvidará del bosque Pasa lo que pase Ese recuerdo siempre prenatal Latente En la experiencia formativa de lo que ha hecho Quien a día de hoy Vale Nada por aquí Otra habitación Vale Arriba, ¿no? Me ha pegado un susto o algo Espera tú Lo estoy viendo venir Y este juego He de decir que no es de mucho susto Como dije al principio Es terror psicológico La llave del sótano Bueno, me he de decir que no es de mucho susto ¿Qué? ¿Cómo acabas de volver aquí? Esa fue diferente, la luz solo me ha hecho angustia No esperaba Está por aquí, ¿eh? Me puede dar susto ahora, ¿eh? Por este no me lo espero ¿Qué es esto? ¿Batería? Bueno No tengo llave, ¿no? Vale Hay que verla, ¿eh? Las ruinas Ahí se tiene que quedar, ¿verdad? Vale Para que se abra la puerta, efectivamente Está aquí el cabrón, tío Se está escuchando ¿Qué? 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 No No Me No 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 Están entrando No repelucos Eres para ella ¿Hay algo para mí? No Es demasiado, no lo aguanto más No voy a dejar que me hundas contigo No hay nada, ¿no? Tío, una rata, tío, qué asco Ya no te amo Uy, me he bajado Tío, una rata de FPS, ¿estás tú? ¿Quién me escucha? Turn on the lights ¿Qué? The headlights, turn them on ¿Qué cojones? Creo Que todas las muertes Están siendo él Creo que él ha sido El que ha matado a todos Hola, esquizofrenia, tío ¿Qué? No te veas No te veas Y no hay otra forma Te voy a mirar ¿Viste? Comojalá It attacks when I look at it. I think I'm going to finish this suffering because I'm going to get rid of it. Dios En serio, ¿eh? Que termine ya esto, tío No es por nada Ya llega un momento que se te hace un poco pesado A ver Se te hace Hacer tan largo Un juego Algunas veces malísimo Hacer eso Elos ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa coño, no había cuenta, estaba mirando el suelo ¿sabes? es lo que pasa que tanto tiempo y tal es en plan, no lo hagan más largo cosa que claro, tienen que contar todo lo que está pasando, todos los problemas que está teniendo este hombre en la cabeza, ¿sabes? ya te digo, yo pienso que es el que se ha cargado todo el mundo, solo o uno de dos, o pasa el problema o pasa el problema psicológico que tiene este hombre, que lo dudo esto es lo de la chery, tío ¿qué cojones ha pasado? hostia, la casa, tío un niño, que se involucra en una roba conveniente, fue quemado por un policía llegando a la escena el suficientio fue transportado a un hospital cerca de una condición crítica locales confirmaron que el suficientio fue un armado un armado un armado un armado un armado aquí está la pistola de este hombre yo te digo, es... me da coraje porque te hace más largo de la cuenta pero es... tiene que ser así tiene que ser así, tío en el hospital ¿qué tal, tío? aquí están Nore имеет la corte de miad aquí estamos las tomas por último aquí está la caja desde el pasado ¿hey, verdad que la gente tiene tu larga o sea, o sea, el de los hijos mira, mira, mira ¿Cómo todo soldado le está dando de lado? Al final no era tipo a jugar a Call of Duty, no estoy viendo a venir No estoy consciente de que nuestro presente está fuera ¡No! 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 Madre mía ¡Asasino! asesino yo creo que que ha matado a todos yo creo que ha matado a todos y todo lo que ha soñado es su puta imaginación todo seguramente es que todo el del aserradero a todos ha matado a este lo mató el seguro segurísima todo ha sido su puta imaginación de que estaba mal que estaba hablando con el perro que estaba hablando con la mujer y no es así y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 otra cinta me cago en dios la esquina me he muerto no o no si aquí tengo que estar pero porque se ha girado solo el cabrón hostia tío solamente el muñeco se gira tío tengo que estar todo el rato pendiente ahí mira cómo me hace que me gille por dios termina ya esto no termina nunca no 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 y y y y y y y Yo creo que va a resolver su problema psicológico Lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir Y no me va a gustar el final Oh ah oh Ojo, sigo en la casa Yo te la voy allá Ya, se ha vuelto todo loco ahora Ya me da miedo Ya no le da miedo el nota Vale Vabbè ¿A dónde es, tío? Tiene que ser por aquí, entonces No, 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 no Ahora no estoy entendiendo mucho Pero bueno ¿Qué ha sido eso? Dice, me he pegado aquí 25 minutos con la paranoia De primo Claro, lo hemos muerto del juego Chiquillo, ¿dónde está el niño ya? De los huevos Una llave He pesado el nota, ¿eh? Debajo de la mesa, ¿qué mesa, tío? De esta No Ahora ya, vámonos Venga Ahí sí lo reviento ya al cabrón este Venga, vámonos Me tienen que dar la contraseña del búnker Que nos dejamos en el directo anterior Que no tengo ni puta idea de dónde está No, de verdad Otra vez, digo, la paranoia Joder No, de verdad No, de verdad No, de verdad No, de verdad Ahí está. Hostia, de ahí a la mujer esa. Hostia, de ahí a la mujer, de ahí a la mujer. ¿Qué coño? Hostia, de ahí a la mujer. No, de ahí a la mujer. ¿Qué coño? El destino de Peter sigue siendo un misterio. Sin ningún rastro de su paradero nunca se encontró el cuerpo del sheriff en el bosque de Black Hills. El cuerpo de Todd McKinnon se encontró meses después en tal estado de protefacción que a duras penas se pudo identificar. Pues parece que no hemos terminado ya, menos mal, y la verdad que no me va a dar tiempo de jugar a Call of Duty, pero bueno, se terminó chicos, terminamos, Black Witch, la verdad, bueno, Black, no, Blade, o Blade Witch, chicos, hemos terminado un final que no lo he entendido, y vamos a ver, antes de nada, vamos a ver, vamos a omitir, vale, no quiero ver esta mierda, quiero ver los diferentes, buenas series, muchas gracias, quiero ver las diferentes escenas que, bueno, los distintos finales que hay, vale, o por así decirlo, entender un poquito antes de finalizar el directo, quiero ver, vamos a meternos aquí, vale, vamos a salir del juego, muy bien, y vamos a ver, antes de nada, el tema de los finales, tío, porque es que a mí me ha dejado un poco LOL esto, la verdad, así que vamos a verlo, un momentito, Bly Witch, finales, o bueno, todos los finales de Bly Witch y cómo obtenerlo, bueno, eso no me importa, vale, cómo obtener todos los, final bueno, para conseguir este final, no mates al enemigo con la linterna, utiliza la visión noctura de la cámara y evita enfrentarte a ello, en el capítulo 17 y nebra a la orden de una mujer previamente, hasta que puedas avanzar, final bueno con Bullet, haz lo mismo, pero además, cuida de Bullet, rompe los muertos que le dan miedo, las ramas, cuida de la caricia alimentada con hasta el final, cuando el juego te pide que lo dejes en el suelo, mientras recorre el mismo camino, una y otra vez, uy, pues ese, ese final bueno, ese es el que teníamos, chavales, el final bueno con Bullet, vale, vale, y ahora quiero, explicación, ahí está, meto lo que yo quería, bien, finalización del proyecto, voy a explicar todas, vale, a ver si hablan del juego, la bruja lo hizo, no, pero esto, quiero ver el juego, tiene, está en petado, se ve, ojito, se te tiene joder, mañana intentaré jugar, mañana intentaremos hacer directo de Balling Warfare 2, vale, a ver aquí, eh, vale, vale, de verdad, último tramo, vamos a ver si era capaz de poner los pelos puntes, porque era lo que tuvimos para el interior de la casa, vale, utilizo un buen aménico de recursos para que sintamos miedo, los humildes se arreglen en dos planos, la búsqueda de nido desaparecido y la necesidad que sufre el propio Elix, que nos va contando más sobre su pasado y los tramo que arrastra, efectivamente, de susto, el juego de luvio y el cruje está bien, está bien, está bien, está bien, vale, pues, más o menos no te lo explica, hay un server, solo mapas de DC y está lleno, joder, madre mía, con los servidores de Balling Warfare 2, si, la gente le está dando por jugar ahora, ¿sabes?, es increíble, eh, no tiene explicación ninguna, porque... porque como el juego está, eh, como tiene varias finales, pues claro, no va a poder mostrar nada, ¿sabes?, o sea, eh, dependiendo de cómo tú termines el final, así va a quedar el final, hay veces que no te quedas loco, por así decirlo, y Elix, que es el protagonista, pues no se vuelve... malo, por así decirlo, Bullet, como nos ha dicho, Bullet está vivo y... la mujer deja al marido y dice poco más, la verdad, sin que... esa es la aplicación, eh, bueno, chavales, pues nada, aquí vamos a dejar directito porque... básicamente ya me tengo que ir, ¿vale?, ya son casi la hora de cenar, vamos a... obviamente queda resubido, ¿vale?, queda resubido este directo, lo voy a intentar resubir hoy, ¿vale?, ya que he grabado y...